El programa del INVES en Guatemala es un programa que fue financiado por la Comisión Europea y es una secuela de proyectos que vinieron en 1993. En esta oportunidad, a partir del año 2009, fue dada a GESPOR la administración de él mismo para Guatemala. Teníamos la meta inicial de atender a por lo menos 280 pymes y nos habían asignado 3.288 millones de euros. A GESPOR, con su organización, con sus comisiones, atendió a más de 1.200 pymes durante los cuatro años y dos meses que tuvimos nosotros el programa y ejecutamos casi 5 millones de euros, lo que significa que traspasamos la meta de atención de pymes al mismo tiempo en cuanto a ejecución. La meta que teníamos de negocios también fue sobrepasada en 11 millones de euros, lo cual denota que las empresas guatemaltecas ya están de alguna manera preparadas para poder incursionar en el mercado europeo. No hay sino ahora que se está acercando prácticamente la vigencia del ADA, el acuerdo de asociación, donde creemos nosotros que las empresas puedan aprovechar, con todo el conocimiento que adquirieron con el ALINVEST, el acudir a un mercado tan importante de 28 estados con más de 500 millones de habitantes. El programa ALINVEST también constó de 7 instrumentos. Creemos nosotros que el instrumento que más se utilizó fue el de capacitación y asistencia técnica, puesto que 355 proyectos que ejecutamos, 250 aproximadamente fueron proyectos de capacitación y asistencia técnica. Asimismo también tuvimos misiones empresariales de criminalización, que son capacitaciones que se dieron en el exterior en el marco de ferias que se abonacaron en Europa, en países como España, en Alemania, en Inglaterra. El instrumento de ruedas de negocios aprovechamos de atraer compradores europeos a las ferias que hay en Guatemala, como por ejemplo ManuFaceport, AgriTray, Service Summit y WorldCraft, en donde empresarios guatemaltecos dieron la oportunidad de comerciar y cerrar negocios con importadores de gran importancia de Europa, pero también íbamos a ferias en Europa. Se visitó ferias como BioFag, Anuga, Alimentaria y otra serie de ferias en las cuales los guatemaltecos tienen la oportunidad de familiarizarse con el mercado europeo y al mismo tiempo cerrar negocios. Yo considero que fueron varios los beneficios. En primer lugar, creo que la capacitación de la gente, que esa gente tenga chance ahora de ser certificada, por ejemplo, para poder, digamos, estar ya en los mercados de grandes ligas, como decimos nosotros, como por ejemplo, Gualgap, la certificación Gregg Green Deal, en todo lo más sostenible, son aspectos que vale la pena que se conocen, que son resultados de la LIMBES. Así también la imagen del esportivo guatemalteco mejorado a contar con esas certificaciones.